Tal vez será mejor, tal vez que no vuelvas a llamar, no sé, recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos, tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos, tal vez será mejor. Tal vez mi corazón se fue, no te pudo acompañar, no más si fue de viaje a otro lugar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos, tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos, tal vez será mejor. Hoy te vas y yo no puedo acompañar, tal vez será mejor. Hoy te vas y yo me quedo, cielo infierno, así es el amor. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos, tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos, tal vez será mejor. Tal vez será mejor. Tal vez será mejor. Tal vez será mejor. Tal vez mi corazón se fue, no te pudo acompañar